Así. Yo toco mi hermano, soy el Torco, aquí y vamos a filmar un video con el Don Noel y... ...y estoy con nuestro hermano, el hermano Río, y los... El equipo de trabajo. El equipo de trabajo. Y... Ya vamos a meter manos. Vamos a meter manos con el Don Noel. Vamos a verla durísima. Dos de positivos, dos de negativos. Ahí vamos, güey.